Hipodamo de Mileto, favorito en el Premio Corpa, marca. Hipodamo de Mileto, con la monta de Clement Cadel es el favorito del Premio Corpa, que se disputará sobre 3.000 metros, en el Hipódromo de la Zarzuela. Madrid y Copa de Oro reaparecerá en la pista madrileña para preparar su condición, ante el G. El hijo de Falco que entrena José Calderón intentó una aventura parisina, en un «listé» del pasado mes de abril, en donde se enfrentó a los mejores fondistas franceses, pero resultó un compromiso muy duro, siendo séptimo en la meta. La afición madrileña que volverá a llenar las tribunas de la Zarzuela, recupera a uno de sus ídolos para el domingo, en una prueba donde el duro ejemplar de Enrique Beca intentará mantener su reinado en las pruebas de fondo del calendario turfístico nacional, en una jornada que además cuenta con seis pruebas interesantes, entre las que destaca el Premio Teresa, y Eguas, que se disputará sobre 2.100 metros. En esta prueba, Mostem Powered, con la monta de Toni Picone es la gran favorita del Premio Teresa, Eguas que se disputará sobre 2.200 metros, en el hipódromo de la Zarzuela. La pupila de Mauri Delger viene desde París con un rating de 40 de valor que hace «temblar» a las yeguas españolas. Ganadora de una tierce puede tener dos condicionantes para no conseguir la victoria. Primero, la distancia puede resultarle corta a Mostem Powered, sus dos victorias fueron en 2.400 y 2.500 metros, y segundo el estado de la pista en la Zarzuela.